¿Recuerdan la semana pasada cuando estuvimos viendo la nota que nos indicaba cómo utilizar la última tecnología en 3D Vextra? Bien, la doctora ese día me dijo que... Tengo ojeras y están contigas Y la verdad es que yo estuve hablando conmigo mismo de mi espejito Y me di cuenta que sí, efectivamente, tengo un par de ajeditas que vamos a ver qué solucionan las doctoras Así que yo les invito a que vamos ahora porque nuestra doctora Carolina Bravo de HVAC ya nos está esperando Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Estamos con nuestro amigo de Tendencia Doctora en esta segunda parte Así que saludamos a la doctora y a la Rafaela, aquí a poquito Adelante Y bien, aquí estamos Y frente al espejo, el que no miente, el que nos dice nuestra realidad Día a día, por supuesto Vamos a proceder a hablar con la doctora para que nos comente por supuesto ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para la iluminación de estas ojeras? Doctora, en sus manos para variar Claro, mira, podríamos ver que son unas ojeras hundidas ¿Ya? Este tratamiento sirve a las ojeras que están hundidas como se ve en esta zona Aquí Y que es más notorio a este lado Eso se da generalmente por poco desarrollo del hueso malar y es genético Pero se puede arreglar fácilmente con un relleno con ácido hialurónico En este caso vamos a usar el producto Volvela Que viene con hidrocaína Que trae 15 miligramos de ácido hialurónico ¿Ya? Y la presentación interior es así Entonces el gel transparente que está acá Sacamos el tapo de goma y ponemos una de estas dos agujas ¿Ya? El resultado va a ser inmediato Inmediato Sí Muy bien ¿Cuánto tiempo demoraríamos en esta sesión? Más o menos 20 minutos 20 minutos Y el resultado va a durar un año Porque hay muchas personas que me han preguntado al respecto si es que duele Porque ven que a uno lo inyectan efectivamente y luego que no Efectivamente no doles Sería lo mismo de siempre No va a doler Sí, después puede ir a su mercado O sea, después voy a ir a hacer tendencia sin ningún problema hoy día Claro ¡Qué regio! Muy bien, pues Adelante cuando te guste Vamos Vamos, vamos Primero vamos a marcar la zona que vamos a trabajar Sería esta zona Y notoriamente la zona izquierda está más vendida Juan Guillermo, mira, acá podemos ver la fecha de vencimiento del producto Perfecto Como siempre yo abro el producto delante de los pacientes Ya se trata de volverla del laboratorio Allergan, está hecho en Francia Contiene ácido hialurónico Vamos a ocupar una microcánula Para no disminuir la posibilidad del moritón Ajá Doctora, es súper importante además también que nuestros amigos en las casas conozcan que efectivamente este es el procedimiento que se debe realizar Vale decir, el doctor siempre abrir el producto delante del paciente Sí, sí, siempre verificar ustedes qué es lo que le están colocando Ok Entonces primero voy a colocar este hielo Y luego voy a proceder a rellenar este lado de la gira Perfecto Considerablemente puedo notar y sentir la diferencia Aquí toco ya directamente el huesito Y acá ya tengo como un colchoncito Veo como mucho más blandita esta zona Más colchonada la veo La siento Este tratamiento no es para ese tipo de gira Sino para las personas que tienen hundida esa zona Como yo Claro Ahora lo vamos a modelar un poquito Este producto se puede modelar Y dolor ¿Me podrías contar Juan Guillermo si sentiste dolor? No, nada No, nada Juan Guillermo, ¿te duele algo? En lo absoluto Ningún dolor Ya, mira, te voy a pedir ahora que te mires al espejo otra vez ¡Guau! ¡Guau! Hoy es considerable Increíble Porque esta parte está mucho más hundida acá Felizmente hemos finalizado esta sesión junto a nuestra doctora Carolina Bravo La verdad es que yo me voy feliz porque ya no tengo hundido el triángulo Estamos viendo la fotografía y la imagen en antes y después Doctora, ¿cuántas indicaciones? Por ejemplo, ahora tengo que ir a acostarme, a hacer reposo hasta mañana No, puede Dígame que sí No Puede retomar sus actividades normalmente Sin ningún problema ahora Puedo volver a la oficina, volver a trabajar, poder hacer tendencias, poder hacer todo Sin ningún problema Sí Estupendo Y va a durar un año Un año, lo mejor de todo Un año sin ojera Así que la verdad Doctora, yo feliz Oye, estamos súper contentos por supuesto Desde Asia Nosotros les invitamos a visitar la página web ¿Cierto? Sí ¿El website qué es? www.planificatubelleza.cl O a través también directamente de la sucursal ubicada en el sector sur de Antofagasta Y en el sector de Gran Vía En la calle Nicanor Plaza 863 Así es Y el teléfono, ante cualquier duda, por supuesto, es el 222-6060 Ahí está, pues todos invitados, por supuesto, a HFA Que hoy por hoy marca tendencias ¡Gracias!